Situado al sur de la provincia de Ávila, en la ladera norte de la Sierra de Gredos, y actuando como cabecera de comarca, a 80 kilómetros de la capital provincial y a poco más de 200 kilómetros de la capital nacional, se encuentra un municipio de 2.700 habitantes, con una superficie de 12,98 kilómetros cuadrados, un municipio turístico cuya economía principal se centra en el sector servicios y en el que aún perduran las prácticas agrícolas tradicionales. Nos estamos refiriendo a el barco de Ávila. Gredos, declarado parque regional en el año 1996. Supone un enclave de altos valores ecológicos, paisajísticos y naturales. Y turísticamente hablando, sin duda, el mayor reclamo de la comarca del barco de Ávila. El río Tormes En las estribaciones de la Sierra de Gredos, nace el río Tormes. Discurriendo en sentido este-oeste, hasta llegar a el barco de Ávila, donde el curso de sus aguas cambia de rumbo, orientándose hacia el norte, camino de Salamanca. El río Tormes y sus afluentes, el Aravalle y el Corneja, bañan los campos abulenses y configuran la más que conocida ribera barcense, lugar de producción de las afamadas judías del barco. El barco de Ávila, cabecera de comarca y principal núcleo de vida social y económica de los municipios ribereños del Tormes. Entre otras cosas, también es destacado por sus tradiciones, sus muestras de folclore y artesanía, y sobre todo, por sus elementos arquitectónicos de interés cultural, entre los que podemos destacar el Castillo de Valdecorneja, que está ubicado en una zona estratégica, sobre un cerro, en la parte más alta del municipio, dominando el Valle del Tormes, ejerce como escenario privilegiado de la vida social y cultural de la localidad, al igual que en la Alta Edad Media, ejerció como foco del poder político y feudal, atravesando su época de máximo esplendor. La iglesia parroquial del barco de Ávila, conocida como la de la Asunción de Nuestra Señora, comenzó a construirse en el siglo XIV. La ermita de San Pedro, la ermita del Cristo del Caño. El saber popular narra que la imagen del Cristo del Caño bajó arrastrada por las aguas del río Tormes, durante una crecida, y los lugareños del barco de Ávila la encontraron a orillas del río y la reubicaron en la iglesia parroquial. La belleza natural de los puentes del barco de Ávila, que nos ofrece la posibilidad de atravesar el río Tormes y sus afluentes. Y los restos de la muralla, importantes vestigios de la historia de este pueblo. Un recorrido por los alrededores del barco de Ávila posibilitarán al aficionado al arte y a la arquitectura militar, popular y religiosa, disfrutar con los enclaves de dos municipios declarados Conjunto Histórico Artístico. Nos estamos refiriendo a Piedraíta y a Bonilla de la Sierra. Piedraíta con su antiguo Palacio de los Duques de Alba. Plaza castellana asoportalada con un precioso pilón central. Y la iglesia de Santa María la Mayor, que luce toda la majestuosidad de su torre. La torre del homenaje y los restos de los muros y torreones del castillo del siglo XIII. La iglesia de San Martín, la puerta de la villa, un vestigio de la antigua muralla defensiva que rodeó Bonilla de la Sierra. La colegiata, conocida como la Catedral de Bonilla. Después de haber dejado descansar la tierra durante los meses de otoño e invierno, en el mes de marzo, se comienzan a preparar las parcelas para que la tierra tome las propiedades necesarias para posteriormente sembrarlas. La iglesia de San Martín, Entre los meses de mayo y junio, la forma tradicional de sembrar las judías es la manual. Consiste en realizar un pequeño agujero con un legón, azada pequeña, en el suelo e introducir juntas tres o cuatro semillas. Este tipo de siembra también se puede realizar con una máquina, tirada por un animal. La técnica utilizada es la misma que la manual. La máquina utilizada es la misma que la máquina utilizada es la misma que la máquina utilizada. Últimamente, la mecanización también ha llegado a la siembra de la judía. La máquina utilizada es la misma que la máquina utilizada es la misma que la máquina utilizada es la misma que la masa. ¡Gracias! Durante los meses de verano, el agricultor riega, arica y cuida el terreno con gran delicadeza para conseguir un producto de gran calidad. ¡Gracias! 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 El cuidado minucioso de las plantas y del terreno son imprescindibles para la obtención de un buen producto y por ello el agricultor dedicará todos sus esfuerzos a conseguir ese fin. Música 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 Las aguas empleadas en el riego de las plantas son de extrema importancia para conseguir la calidad de este producto. Son aguas superficiales exentas de calma. Música 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 Se utilizan técnicas de goteo, riego por aspersión y el tradicional por surcos. Música 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 En el mes de septiembre, cuando el agricultor comprueba que el grano está maduro, se procede al arranque de las judías. Esta labor se puede realizar de forma manual o mecánica. Música Música A los dos o tres días, una recogedora trilladora separa los granos. Música 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 Una vez obtenido el grano limpio, se procede a la selección del producto, procedimiento que se realiza de forma manual. Música 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 de tamaño más bien grande. Es una de las judías de mayor demanda y prestigio, tan suave que acaricia el paladar. La variedad blanca redonda, también conocida como manteca, es de tamaño medio, elíptico. Tradicionalmente la guisan con oreja y mano de cerdo. La variedad blanca planchada es ideal para todo tipo de ensalada, estofada con caza o guisada con almejas. Es de tamaño medio grande, arriñonado, recto y aplanado. Judión, nombre vulgar con el que se designa la judía de España. Es de gran tamaño. La arrocina es la pequeña de nuestras judías, de gran calidad y rica en hidratos de carbón. Original de nuestra zona y muy usada para el consumo propio, por su excelente resultado en la mesa. La morada larga es de color púrpura oscuro, arriñonado, largo y aplanado, de muy buena calidad y rica en hierro y proteínas. La morada redonda es también de color púrpura oscuro, curvadas y de tamaño medio. Variedad muy fina y de escasa producción. Preparar un plato de alubias en casa es muy sencillo. Todas requieren un remojo previo de agua de unas 12 horas. Las alubias resultarán más tiernas si tras el primer hervor se cambia el agua por otra fría. O bien se asustan añadiendo un cazo de agua fría para romper el hervor. La cocción debe efectuarse a fuego lento y continuo para que no se rompa el hoyejo. La cocción debe efectuarse a fuego lento y continuo para que no se rompa el agua fría. La cocción debe efectuarse a fuego lento y continuo para que no se rompa el agua fría.